Esto es Historias de Policías La Crónica, hoy desde el sector conocido como el Bronx, escenario de la intervención de las autoridades en días pasados. Hoy contaremos la historia del patrullero Noel Pérez. Bienvenidos. En el momento de ingresar, utilizamos granadas de aturdimiento para apaciguar a los que están acá adentro, a los habitantes de calle, para ingresar a mi objetivo. Y entonces todos los de adentro, que a salir, a hacer raladas, rocolas, a sacar mariguanas, a sacar la mercasila que había. Yo voy con mi responsabilidad, que es profundo, y pues no pueden observar el ejercicio que están haciendo mis compañeros, los demás integrantes del equipo de intervención. Pero ellos tienen sus ángulos de responsabilidad y por eso es que yo voy con tanta seguridad. Yo esperaba encontrarme a alguien con armamento o poniendo resistencia. Por eso venía con mi protección y buscando en todas partes alguna amenaza. Tomamos la terraza de esta edificación, que por la información era donde se localizaba un punto de seguridad de los llamados sallallines. Los sallallines son los jíbaros de allá, los que restan seguridad. Mientras yo prestaba mi seguridad subiendo las escaleras, el resto del equipo iba despejando las demás áreas. Y acá tomamos el dominio, si pueden observar, de las dos entradas y gran parte del bronce. Me enteré fue cuando lo vi en las noticias. Si Dios nos tiene para cumplir este trabajo y estar aquí, realizarla de la mejor manera y no pensar en qué nos puede pasar, porque ahí podríamos fallar. Yo digo que ese operativo era necesario, era necesario para rescatar tantos niños, que digamos que es como el futuro que tiene nuestro país. Hicieron un buen trabajo pues al sacar todos esos ñeros de esa olla y pues que sigan así, destruyendo las ollas y que no haya más microtráfico en la ciudad ni nada. Acabaron esa olla y esa olla iba a muchísima gente, casi demasiado. Y pues mejor que la hayan acabado, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con un indigente que decía que habían sido muy profesionales, que nos los golpearon, que ellos esperaban que los iban a atacar y que les iban a pegar y todo. Y ellos me decían, no, ellos fueron tan profesionales para sacarnos que no sentimos. Tengo la seguridad de que él hace las cosas bien y le digo que Dios te bendiga y que vuelvas. Personalmente, en el momento de ingresar a hacer una operación, pienso es, ¿qué tengo que realizar y cómo lo voy a hacer? Y él, de pequeño, él me contaba que su anhelo era ser policía. Fue cuidapalos, como anteriormente se le llamaba. Y él ha logrado lo que quiere. Realmente muy orgulloso de pertenecer a mi institución, que es tan bonita. Y más aún, al Grupo de Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES, que es un grupo tan selecto en esta institución. Gracias. Gracias.